¡Tribuna Varelense! ...futbolista, además ascendió con talleres de remedio de escalada, campeones, ciro, felicitaciones, agradecerte por estos minutos, contanos un poquito, ¿no?, las sensaciones después de este logro. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la comunicación y por tenerme en cuenta, y después, nada, la verdad, feliz, muy feliz, la verdad que es algo soñado por cada futbolista y que me toque vivirlo en persona, la verdad que es algo hermoso, lo estoy disfrutando a full. Creo que todavía no termino de caer en lo que logramos, pero la verdad que estoy muy contento de poder coronar todo el esfuerzo que se hizo durante todo el año, ¿no? Ciro, ¿cuáles son las claves que pensás que desarrollaron ustedes a lo largo de la temporada con el equipo, con el cuerpo técnico? ¿Cuáles son esas claves para poder lograr este ascenso, este campeonato? Para mí el primer punto de inflexión es la unión del equipo. La verdad que se armó un grupo hermoso, un grupo muy lindo, de muy buenas personas, de gente que tenía hambre de gloria, que tiene ganas de seguir creciendo, y eso fue lo principal. Después el laburo, el laburo que se armó siempre, cómo se analizaban cada uno de los rivales, a pesar de cómo juega cada rival, nosotros no dejábamos de imponer nuestro juego, sabiendo las fortalezas de ellos y sabiendo las fortalezas nuestras, creo que la manera de leer los partidos que tuvo el cuerpo técnico fueron una de las claves también de por qué logramos lo que logramos. Al inicio, me imagino, Ciro, de lo que fue el torneo, sabiendo también lo difícil que es el ascenso, siempre que hablamos con algún futbolista, nos cuenta lo complejo que son estas categorías, y poder ascender a la Primera Nacional, ¿se habían planteado como el objetivo máximo a lograr? Sí, obviamente, cuando arranca la competencia, uno a lo que aspira es ascender, después, mientras se van dando los resultados, uno se va ilusionando un poco más, mientras va pasando el torneo, pero creo que mi llegada al club a mitad de año, creo que fue apuntando a eso, apuntando a pelear el torneo y a lograr este ascenso que pudimos lograr. Ciro, ahí vos nombraste algo que es la ilusión, una palabra muy fuerte como es ilusión. ¿En qué momento ustedes, como plantel, se dieron cuenta, hicieron ese click de poder decir, ah, puede ser que podemos pelear un ascenso a la Primera Nacional? Yo creo que después del partido de Dock Sud, creo que este fue el punto de inflexión que nos hizo darnos cuenta que estábamos listos y que estábamos preparados para poder pelear el campeonato y que lo podíamos lograr, porque veníamos de tener una fecha libre y justo nos tocó la fecha que no había fecha por las elecciones y fue un parate largo de dos semanas que no sabíamos cómo nos iba a pegar y terminamos ganando y sacando adelante un partido dificilísimo, porque fue dificilísimo el local. Ganar ese partido creo que nos hizo ilusionarnos a todos y darnos cuenta de que lo podíamos lograr y así fue, ¿no? Por suerte así fue. Ciro, con respecto a la final, ¿no?, contra San Miguel, fue un partido durísimo, ¿no? Eso es lo que se vio en esa final, que se jugó finalmente, bueno, ahí en el Estadio Único, no, perdón, en la semifinal, la vuelta, ¿no?, del local San Miguel, el sábado 28 de octubre. Contanos un poquito, ¿no?, cómo lo sintieron ustedes ese partido, claramente se notó también dentro de la cancha que fue un partido difícil por el ascenso. Sí, sí, la verdad que fue un partido dificilísimo, un partido muy duro, en el que ninguno de los dos dio margen de error, ellos al final dieron un margen muy chiquito de error, fue un error puntual, que por suerte lo pudimos capitalizar y pudimos marcar ese gol que nos dio la diferencia, pero la verdad que los dos partidos fueron dos partidos muy iguales, fueron partidos luchados, duros, que no se jugó mucho, fueron muy trabados, pero por suerte quedó de nuestro lado y es lo que nos hace felices hoy, ¿no? Tremendo, ¿no?, tremendo lo que se vio, ¿no?, Ciro, en ese partido definitorio, porque no se regala nada en ese tipo de partidos, y bueno, el gol de ustedes vino en el cierre del partido, ¿no?, a los 36 minutos del complemento para decretar, ¿no?, el ascenso. La última temporada que habían estado en la B Nacional fue el 94-95. ¿Sos consciente de que, de una manera u otra, ya quedan dentro de la historia de talleres de remedio escalada? Sí, eso fue lo primero que nos dijeron todos, de que hace un montón de tiempo no se estaba en la B Nacional, y el poder lograrlo y escribir una palabra en el libro de la historia del club, la verdad que es muy lindo, es muy lindo, como te decía antes, no termino de caer, de darme cuenta de lo que logramos, pero la verdad que es algo muy hermoso, muy hermoso, la verdad que cuesta describirlo en palabras, porque cualquier palabra que diga creo que no abarca todo el sentimiento que tiene uno. Ciro, y hacerlo en este partido definitorio, y que sea de visitante, ante una cancha colmada, ¿no?, con 18.000 espectadores ahí de San Miguel, ¿le dio un condimento especial? Sí, creo que eso es lo que lo hace más especial, el lograrlo en una cancha tan difícil como es la de San Miguel, con tanta gente, con el recibimiento que tuvimos, la verdad que fue algo muy lindo, el sentir que un grupo tan chiquito le estaba ganando a tanta gente del otro equipo que estaban en ese estadio, la verdad que fue espectacular, ¿no? Sí, me imagino que ahora estás en la fase de festejos, de disfrutar, bueno, también disfrutarlo con amigos y con la familia que te estuvieron acompañando justamente en estos festejos del ascenso, pero ¿qué se viene después? ¿Continúas en talleres, en lo que va a ser este desafío de la primera B nacional? Sí, ahora me toca disfrutar de esta semana que nos dieron de vacaciones, poder estar con la familia, que muchas veces con el tema de los entrenamientos y eso no se puede disfrutar mucho, así que esta semana me queda enfocarme en ellos y después se verá, a mí me queda todavía un año más de contrato, así que por ahora me quedaré en el club, todavía no se habló nada, es muy pronto, pero yo creo que sí, que seguiré siendo parte del proceso en la B nacional. Excelente, Ciro. Muchas gracias por estos minutos con Tribuna Barrelense, con la radio municipal y bueno, la felicitación del caso por este ansiado ascenso con talleres de remedio de escalada. No, gracias a ustedes por el espacio, por tenerme en cuenta y comunicarse conmigo. Les mando un abrazo enorme. Un abrazo grande, Ciro. Hasta ahí pasada la palabra de Ciro Campuzano, ese futbolista que ascendió con talleres de remedio de escalada a la primera nacional después de haberle ganado la final en condición de visitante a San Miguel por 1 a 0. Así es, siempre es destacable los partidos del ascenso y sobre todo estas finales por el ascenso donde se juega algo muy importante. Estábamos hablando de la historia de este club como es Talleres de remedio de escalada que hace años, hablabas vos del año 95, que no juega en la segunda división del fútbol argentino y lo ha logrado después de ganar esta final en donde se enfrentaba el campeón de la apertura, el primero de la clausura, tanto de la B metropolitana como es San Miguel, en un partido muy parejo, bien lo mencionaba Ciro, en la ida habían salido 0 a 0 y en la vuelta termina ganando en condición de visitante por 1 a 0, ya casi en el final del encuentro y de esta manera se consagra el equipo de la zona sur y justamente va a estar jugando en la primera nacional. Así es, todo espectacular, le salió a Talleres de remedio de escalada, ir de visitante, ganar casi en los últimos minutos ante casi 20.000 personas y decretar ese ascenso, así que muy pero muy linda la nota con Ciro Campuzano, vamos a una pequeña tanda musical de la mano del 22 de Matías Tempesteli y ya venimos con más de Tribuna Barilense que nos quedan casi 50 minutos de programa.